Saludos, estamos aquí en el Target Vamos a comprar unas cosas y quería mostrarles Cómo están los precios por acá De las nuevas bebidas Estas son bebidas Energéticas, también De sabores de frutas Y son las nuevas bebidas Estas que tienen Tienen gas Dejen ver Acá están Están algo caritas Bueno Estas son las de Energy Hay diferentes sabores Pero si están un poquito caritas Las nuevas bebidas Tal vez en otros lugares Estén diferentes Aquí están las carnes también Refrigeradas Vamos a dar una vuelta Donde está la ropa de caballeros Para que vean el precio Y ahí están las delicias de los caballeros Que les gusta beber Déjenme ver Vamos a pasar por acá Por donde están las cosas de las damas Aquí están los guantes Que estoy buscando Miren Unos calientitos Vamos a ver estos 25 dólares Cuestan estos Vamos a ver otros Hay baratitos 25 también están estos Lo único Es que son Calientitos Bueno Vamos a seguir buscando A ver si Vemos otros más Cómodos Ya que los dejo perdidos Es el problema Aquí están los zapatos Para caballeros Vamos a ver que están Estos valen 44 Disculpen que ando algo De la garganta Aquí hay unas botas de nieve Miren Oigan Están bien bonitas Vamos a ver No le encuentro el precio Vamos a ver más adelante Aquí parece que están Las especiales Las jackets Dejen ver No tienen el precio Ahí Miren Miren que bonitas Están estas De camuflaje 39 99 Aquí en Target La ropa Calientita Para el invierno Que ya casi Nos llega Por cierto Que hasta A mediados De diciembre Entra el El invierno Aquí a Colorado Miren que bonita Está esta 49 99 Les voy a decir Que los precios No están muy cómodos Pero Todo depende También de las marcas Déjenme ver Si encontramos El precio De estas botas Estas son Número 11 No me quedan Yo soy 9 y medio Pero no les encuentro El precio Aquí están Miren 49 99 Están Pero están Bonitas Están muy bonitas Voy a ver si me animo A ver si no encuentro Otras más cómodas Para la nieve Andaba buscando Un medicamento Este Este es para El tratamiento urinario Los caballeros Pueden encontrarlo Ahí donde están Las cosas De las damas En los En las farmacias Aquí en los Estados Unidos De Norteamérica Este es para Las infecciones Orinarias Si tiene molestia Al orinar Puede tratar De usar Este Este medicamento Y le va a ayudar Yo lo estoy Usando Cuando Cuando tengo Problemas Porque Este a veces No tomo suficiente Agua Y me da Como se dice Mal de orin Que le decimos Miren que bonita Está esta gorra Y me dijo El doctor Que esto podía Usarlo Este nada más Cuando tuviera La molestia Miren que bonitas Están estas Así que Hay medicamentos Que no citan Receta Vale 34.99 No está mal Está bonita Estoy buscando Donde están Las especiales Pero Como que Ahora no hay Especiales Estas son Extra large Dos extra large Hay bastante Ropa Pero estoy Viendo que Como que no hay Un precio Muy cómodo Vamos a ver Esta Lo que sucede Que como Pasó el Black Friday Muchas personas Vinieron a darle Vuelta a todo Y Algunas personas Le quitaron Las etiquetas Es que Mucha gente Se presta Para hacer Muchas cosas A ver si se acuerdan De estos Ahora Para navidad Hay unas películas De navidad De estos Actores Déjenme ver Cuánto vale 12 dólares Cuesta Jejeje Ah que Un recuerdo De las De hace muchos años Que salió Esta película Muy bonita Miren que bonitos Pantalones Déjenme ver Cuánto cuesta Este 34.99 32 por 30 Les digo Este Los precios Este En algunos lugares Están Un poco Este Elevados No se Si Si yo estoy Buscando Tan barato Aquí está Esta 39.99 Esta Jacket De gorrito O suéter De gorro Yo el año Pasado Me compré Una de los Broncos Como dos veces La he usado Nada más Miren Esta está Bonita A ver Déjenme ver Que precio Tiene El problema Está que No están Las etiquetas Si Eso es lo que Le digo Está pasando Como pasó El Black Friday Hoy es Domingo Acaba de pasar El Black Friday Entonces Este Hubo mucho Tiradero Eso es lo que Está pasando Miren Esta está Bonita Los colores Vamos a ver Esta 34.99 Wow En fin El gusto De cada persona Este Lo paga Con su dinero Así que Lo que cueste A veces No importa La gente Que quiere Aquí hay otros Estos Estos son Zapatos Para cuando Uno está En la casa En la época De frío Se pone Sus zapatillas Déjenme ver Cuanto cuesta Este 44.99 Cuestan Estos cafeses Cuanto Cuestan Estos Azulitos 24 dólares Cuestan Estos Azulitos Y así Hay muchos Este Precios Así que A escoger Lo que se acomode Al bolsillo Del Del Comprador Aquí miren Aquí están Los clear Miren Del 30 al 70% Eso es lo que andaba buscando Para mostrarles Déjenme ver Estos pantalones Estos Qué talla son Dice que está A 17.50 Hasta este Miren Este pantalón Qué talla es Es 34 Por 32 34 De De cadera Y 32 De largo Aquí hay otras Miren Es lo que Aquí está Aquí está Miren 5 40 Cuesta Esta Es una Extra Extra Large Aquí hay otras Son las especiales De las Extra Large Déjenme ver Este 840 Cuesta Este No lo quiere Ahí está 840 Hecho En Nicaragua Dice XL Esta vale 10.49 Y el precio Regular Era 34 Y el precio Esta Esta es Este es Medium Esta me queda Oye no está Tan mala Está bonita ¿Qué les parece? Para ir a la A la fiesta De navidad Cambio con el color Cambio con el color Aquí de la claridad Cambio El color Esta también está bonita Esta es una Large Aquí hay otra Aquí hay otra 6 Precios Regulares De 12 dólares Un small ¿Cuánto cuesta esta Jacket? 39 99 Así vamos a encontrar Ah miren esta ¿Qué les parece? Un bonito Bus Es este Los Las loncheras Les dicen Qué bonita Está Vale 9 9 9 9 9 dólares 9 centavos Pueden haber cosas Este Cómodas Vean Qué bonitas Botas Eh Wow Qué precioso Está esto Eh Qué precioso Están Estas botitas Eh 29 99 ¿Qué tallas Son? Talla 11 De niño Ah Este es de niñas Son de niñas Este es el lado De niñas De las damas Qué bonitas Botas Miren Miren Este vale 24 Estos azulitos Vean Qué bonitos 24 99 Yo sigo esperando Mi nieto varón Tengo puras Princesas Nomás No tengo Ningún caballero Todavía Estamos esperando A ver De qué horas Nos dicen Que viene El nieto varón Mientras viene Nos entretenemos Buscando O viendo Las cosas De los De los niños Varones Los varoncitos Miren Qué botas De nieve Más bonitas Para niñas 39 99 Cuesta Esta Está bonita Ojo Miren Estas rosadas Déjenme verlas Ajá Miren Qué bonitas Están Ah Qué bonitas Miren Cuánto Cuesta 39 39 99 Waterproof Miren Qué bonito Wow Continuamos Aquí están Los especiales De los niños Vean Qué bonito Ya quedó Vacío Porque Acaba De pasar El Black Pride Así que Esto es Lo que quedó Miren 4 dólares Este Vamos a ver Este Es 17 50 Cuesta Una jacket Bonita Todavía Quedó Algo De Black Friday Déjenme Ver Esta Aquí Está La ropa De los niños De los Varoncitos Vean Qué bonitos Pantalones Camuflajeados Déjenme Ver Cuánto Cuesta 18 Dólares Cuesta Esta Bonita Para un Baroncito A ver Si no Me quedo Con las Ganas De Conocer Un nieto Varón En fin Las princesas Llenarán Ese vacío En mi corazón Espero que les guste Este video Si no se han suscrito A mi canal Pueden hacerlo Yo soy Miguel Ángel Para VSA Colorado MD No se les olvide Si se suscriben Al canal Toquen la campanita O accionen La campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los siguientes videos Vean Qué bonita ropa Hay para los niños Esta es ropa De dormir Cuando van A la cama Los niños Se ponen su ropita Miren esta jack Está bonita Qué bonito Está Eh Miren el precio $19.99 Miren Qué bonito Así que hay Para escoger Ah Miren Quieren mostrarle Esto Esto es para Que los niños Vayan A la nieve La ropa De nieve Déjenme ver Cuánto cuesta Este pantalón $22 Cuesta este pantalón Estos son especiales Se ponen Su Su Thermopants Y se pone Esto encima Y listo Miren qué bonito Está Esta jacket Esta es muy delgada Esta es la del Río Uy Qué bonita Está esta Cuenta Cuenta cuesta Esta Miren Déjenme mostrarles Cuarenta Dólar Ucos Y qué les parece Este color Miren Qué bonito Déjenme ver Cuarenta Vale también Miren Qué bonita Muy bonita Espero que les guste El video Si les gusta El video Le pueden dar Me gusta Con el dedito Hacia arriba Aquí están Los guantes También Para ir a la nieve Para los varoncitos La diferencia De los colores Aquí hay una gorrita Miren Esta es para Para que no se le Congelen las orejitas Muy bonito Está Los dejamos Para un siguiente video Hasta luego